De manera que voy a reemplazar la solvencia bucal con el sentimiento. ¿Por qué no? El sentimiento es lo que tienen los cantores cuando se les acaba la voz. Vamos a tratar de cantar este basecito. Y si se va a caer redondo en el intento, ustedes salven. Al escuchar este paz, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el baile del compás, sin querer llorarán. Me verás otra vez junto a ti y recién sentirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del avión. Lo escucharás en los sones de nocturnos mandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se prepararás por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás ignorar que compuse este vas recordando tu amor. Y aunque te dejo mirar, al oír mi canción llorarán. Se prepararás por tu reja con tus penas y tus quejas. Y no podrás ignorar. Y no podrás ignorar que compuse este vas recordando tu amor. Y aunque te dejo mirar, al oír mi canción llorarás. Llorarán. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!